Buenas tardes, bienvenidos a más uno de nuestros programas sobre la salud animal. Los gatos saludables deben pesar de entre 7,5 a 11 libras, que son 3,5 a 5 kilos, pero eso es, como he dicho anteriormente, el peso ideal, no entrando en cuenta con la constitución corporal que en algunos gatos, algunos ejemplares tienen la constitución ósea, bien ancha, y eso da lugar para que el peso pueda cambiar. Estimule a su gato a seguirlo cuando usted camine por la casa, quizás bajando y subiendo las escaleras, esconda el alimento en algunas diferentes partes de la casa para que él va a empezar a cazar el alimento, ese interés, como he dicho antes, por la actividad física y claro, exactamente, siguiendo la dieta de Light para su gato. Hay que estimularlo para el ejercicio, eso es una buena opción para este protocolo. Marque una consulta con su veterinario y empiece haciendo todo lo que el protocolo va a decir. No dé restos de comida, no deje su animal tener acceso a la basura. Puede dársele comida más frecuentemente, hasta quizás esconder un poco la comida entre la casa, aumentando el interés por el ejercicio, por la actividad física. La palabra Light viene del inglés y significa ligero. Los alimentos light, adecuados para una dieta que va a actuar sobre el problema del sobrepeso, son alimentos ricos en proteínas de alta calidad, tienen mucha fibra y poca caloría. Las calorías reflejidas en la grasa, que es mucho menos, y la fibra está aumentada como suplemento para aumentar el tránsito intestinal y disminuir la absorción de la grasa en general. Los alimentos light tienen un derivado de los aminoácidos llamado L-carnitina. Ahí la L-carnitina tiene la función de aumentar o acelerar la pérdida de peso, especialmente en gatos, y también el transporte y la movimentación del tejido adiposo, o sea, el de la grasa del organismo. También protege especialmente los gatos de una patología isolada y muy grave cuando estamos con un gato obeso, pierde peso muy abruptamente. Por hoy terminamos. Espero que el tema de hoy le tenga sido muy interesante, especialmente si tiene un animal con sobrepeso o obeso. Muchas gracias por su participación y nos vemos para la próxima semana brindándole con más casos y temas de la salud de nuestros animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!